Hola que tal amigos, vuelvo nuevamente para otro video de Drago Pero ahora me piden que haga un cuadrado Cuadrados chicos y cuadrados grandes a pulso Si, hoy va a ser el típico mundo ideal de los cuadrados Vamos a ver que tal me sale un cuadrado ¿Seré capaz de ser un cuadrado? En una hoja de rehuso mis amigos vamos a hacer un cuadrado Desde el más chico hasta el más grande ¿Qué les parece? Así entrenamos sencillamente para que los pequeños también vayan comenzando a ver De que tamaño son, va Vamos a hacer con un pequeño, chequen, un pequeñito cuadrado Así, primero uno Y después otro A pulso, un cuadrado Y lo vamos a hacer más grande Más grande Todo está en la muñeca Y otro más grande Y así Muy bien ¿Vean? Otro más grande mis amigos No están conformes Va Hagamos nosotros más grande Y vamos a hacer más grande Y vamos a hacer más grande Muy bien Ah, no están conformes con eso mi amigo Podemos hacer el más grande Muy bien amigos Cuadrado por de ellos Por de ellos Así de sencillo mis amigos Un cuadrado desde el más chico hasta el más grande A pulso Ahí está mi amigo Pues no creías que lo podía hacer Ya lo hice Para complacerte a ti Amigo Como siempre está hecho queñit Agustín Lora Un saludo lindo amigo Que se vaya hasta Tamaulipas Ahí está mi amigo Para que veas de que sí cumplo Cuadrado del chico al grande Darán Dale muchos likes Guests